Bajo la encomienda de reactivar la economía y brindar un espacio de sano esparcimiento para las y los habitantes de la zona poniente de la ciudad, el gobierno municipal a cargo del presidente Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico, presentó la segunda edición de la Feria del Taco en Villas del Pedregal. Es de esta manera cómo la CFECO invita a la ciudadanía a acudir este próximo fin de semana a degustar de la amplia variedad de tacos donde encontrarán aquellos elaborados con conejo, camarón, chapulines, pollo, estilo guerrero, por mencionar algunos. Sede de la tercera fecha del circuito Alfa Rolling, que tendrá verificativo los días 5 y 6 de mayo en las instalaciones del Parque de Skate del Complejo Deportivo Bicentenario, el cual espera reunir un centenar de participantes del centro de la República Mexicana, así como del extranjero. El Parque Skate fue objeto de una rehabilitación por parte del gobierno de Morelia encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, la cual consistió en pintura, trazado y alumbrado, para que las y los niños y jóvenes disfruten del deporte extremo en su máxima expresión. Ante la presente temporada de estiaje en la capital michoacana, donde los niveles de ríos, presas, manantiales y pozos bajan debido a las altas temperaturas, el cuidado del agua representa un reto y una responsabilidad por todos los morelianos. Por esta razón, bajo la instrucción del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, hace un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia en el uso racional del vital líquido, a través de la campaña Durante el Estiaje, Morelia Brilla, Cuidando el Agua. En los últimos días, el DIF Morelia, que encabeza Paola Delgadillo Hernández, concluyó con éxito los talleres del primer trimestre de este 2023, con un total de 163 participantes divididos en nueve grupos de colonias como Mirador del Quinceo, Mariano Escobedo, Independencia, Buenos Aires, Campo Nubes, Lucio Cabañas, entre otras. Al respecto, el DIF de Morelia invita a los ciudadanos interesados a llevar estos cursos a sus colonias o comunidades a organizarse y solicitarlos de manera formal a través de la dirección de programas. Para obtener más información, pueden comunicarse al teléfono 443-298-2140, donde recibirán asesoramiento sobre cómo enriquecer sus comunidades con el conocimiento en alimentación saludable.